¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Frequist. Hoy os traigo un reto para los amantes del mundo de los videojuegos, en el que podrás ponerte a prueba y descubrir cuántos videojuegos reconoces por su canción. El reto constará de 61 videojuegos y tendrás 3 segundos para decirte qué juego se trata. Ahora sí, les dejo con el reto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.